Vamos a ver los jugadores, el trofe Tamayo va a hacer esta dinámica interesante ¿Por qué jugadores deben ir Chivas? Ahí está Tamayux A ver, primero que nada, güerito, hay que aclarar que no son los jugadores que están buscando Chivas que es un ejercicio que estamos dando nosotros jugadores que nos gustaría ver en el equipo jugadores que creemos que tienen el potencial para vestir la camiseta rojiblanca y sobre todo jugadores que podrían salir de sus equipos para llegar a Chivas a reportar porque muchos nos podrían gustar, pero no es una opción Entonces, empecemos No, trofe, y una aclaración, que no le cuelguen milagritos porque usted no decide Ah, no, 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 bueno, aquí son jugadores que pueden y quizá van a estar disponibles y que soltando una oferta podrían caer al rebaño Empecemos con el listado de entre 1 y 5 millones de dólares en el cual, a mi gusto ¿Todos estos son defensas? Sí Creo que las laterales son las que hace falta para el rebaño Aquí vemos a Vladimir Loroña, actual lateral por derecha de Puebla Muy buen jugador El tipo de jugador que busca Chivas, que sabe marcar pero que además va al fondo y saca buenos centros Por si usted no lo ha visto, es muy el estilo dedos, tiene esa misma habilidad y la capacidad de sacar buenos centros Al Almoso, pues simple y sencillamente el que banqueó a Van Ranking y por el cual decidieron los Pumas soltar a Van Ranking Los que estuvimos allí hace un año en el juego de Pumas contra Chivas Nos dimos cuenta en su debut, que el chavo tenía un enorme potencial para marcar y grandes cualidades Osvaldo Alaniz, pues que podemos decir, güero, un tipo comprobado, campeón con el rebaño Que ya militó en Europa, a ver, sería convencerlo de regresar Y para mí una que podría ser una gran apuesta, la de este chavo Cristian Calderón, la lateral por izquierda Te puede jugar también la lateral por derecha Habilidoso, centrador, caracolero Con buen ida y vuelta Que creo que es lo que necesita el Guadalajara, condición física Y bueno, para cerrar, al pollo briseño Un central que ha estado haciendo bien las cosas Ha crecido Sí, creció futbolísticamente mucho Buen juego aéreo, que es algo que también le falta al Guadalajara Y bueno, ahí está Sí, ya está condenado el descenso Por lo cual creo que si ya se hace una oferta económica Al club portugués Podría venir En otras líneas Aquí, más cargado el medio campo Pero sobre todo en un costo Entre los 5 y 10 millones de dólares Eric Gutiérrez Ustedes van a decir, no, no lo van a vender más caro El PSV pagó 10 millones de dólares Hoy el jugador es banca, banca De la banca No creo que te lo No creo que te pidan más dinero Por un jugador que está No resultó, ¿no? No, no No resultó Quieres o no, un jugador que no ve minutos Pierde valor Entonces, si el PSV Lo compró en 10 millones de dólares Creo que Chivas se puede hacer De él entre 8 y 10 millones de dólares ¿A préstamo no crees que pueda venir? No, a préstamo de Europa es muy difícil Muy difícil que te lo cuente, ¿no? Que te presten al mercado americano ¿No? Te presten al mercado europeo Donde va a tener más vista Quieren que levante el nivel Entonces, es una buena apuesta Para recuperar la inversión al PSV Y no lo veo Hasta por ahí algún acuerdo Por algún jugador que tú tengas No sé, ¿no? Por decirlo Jonathan González Yo preferiría que se la jueguen con Beltrán Yo también Pero ahí está un tipo como Jonathan González Que también hoy es banca con el Monterrey Y creo que puede andar entre los 4 y 6 millones de dólares Héctor Moreno Hoy definitivamente entre ese presupuesto Y si en tu idea está de hacerte un tipo como Alan Pulido Los sueldos podrían ser equiparables Y pagar con un sueldo de Alan Pulido Un tipo como Héctor Moreno Que su principal problema no va a ser su costo Sino pagar su nómina Sí, porque también Héctor ya tiene una oferta Para ir a jugar a Miami Con el equipo de David Beckham Y decir también que Héctor Moreno Ya no es titular indiscutible Como antes lo eran en los equipos En los que jugaban en Europa Ya no lo es Yo quiero creer que si Héctor Moreno Tiene la ilusión de llegar a Qatar Tendría que venir a un equipo mexicano Y qué mejor que el Guadalajara Víctor Guzmán El sueño guajiro Sueño de muchos Que le van al Guadalajara Está entre 5 y 10 millones Creo que el grupo Pachuco la podría vender Como dice o bien dijo el güerito Podría entrar ahí en una negoción Con JJ Macías Que yo creo que la única manera que te lo negocian Es ponértelo a la par Porque si JJ vale 15 Pues Guzmán a ese cálculo debería costar 18 Porque es un tipo que tiene hasta los mismos goles Que un centro delantero Pero que te arma fútbol Y en esta línea por último Néstor Araujo Entre los 5 y 10 millones Casi al borde del descenso con el Celta Ya ahorita van subiendo posiciones Pero es un tipo que al Celta le gustó entre 5 y 7 millones Que si tú llegas con esos 7 o 8 El Celta hoy te lo agradecería Y buscaría con la inversión Sobre todo si se perfilan a descender Y en la última línea Solo sabemos que está ahí Javier Hernández Que por costo a Chivas le alcanza El problema sería salarial Un tipo que te rompería en venta de camisas Un tipo que sería la preocupación de muchas defensas Y lo que todos creemos que parece ser Necesita el Guadalajara